¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Antes que nada quiero disculparme con todos ustedes porque he estado un poco ausente del canal, pero prometo traerles más contenido con más regularidad. Quiero también tomarme un par de segundos para agradecer a todas las personas que se han suscrito, que le han dado like a los videos, que han apoyado y que han comentado. Muchos de ustedes han estado pidiendo este tema, así que finalmente estoy feliz de poder traérselos. ¿Cómo masterizar una canción? Antes de entrar al tutorial, solo quisiera hacer un par de aclaraciones. ¿Qué es la masterización? La masterización es la última etapa o el último proceso en la producción de la grabación de una canción o de un conjunto de canciones que conforman un álbum. Durante la mezcla nosotros tenemos la opción y la versatilidad de tener todos los tracks y de poder hacer un balance entre estos. Utilizamos diferentes procesos que cubro en otros blogs, de los cuales nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para darle un espacio a cada instrumento, darle un rango de frecuencias específicos y básicamente hacer que todos estos tracks suenen como algo coherente y como una canción que podamos relacionarnos o que pueda inspirarnos. Pero no termina ahí. Una vez la mezcla está hecha, entra la etapa del mastering. La masterización es prácticamente pulir el diamante, es decir, sacar a relucir todos los detalles de la canción que puedan estar escondidos, que la mezcla no muy bien haya podido haber hecho y también es poder corregir ciertas frecuencias o problemas donde haya alguna conglomeración de frecuencias que estén afectando o que estén impidiendo la mayor eficiencia de la canción. Durante el mastering nosotros usaremos la ecualización, la compresión y otra serie de procesos pero no tendremos el control de, por ejemplo, las vocales o las guitarras o el bajo o el bombo sino tendremos un control de toda la pista como un todo, es decir, trataremos la pista como un todo, la mezcla final estéreo. Ahora, en mi opinión, la masterización es como pedir una segunda opinión. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago una mezcla, obviamente voy a hacer mi mejor esfuerzo por mezclar la canción de la mejor manera posible. No voy a mezclar algo con errores adrede, eso no tendría ningún sentido. Entonces, a la hora que esté masterizando, si el propósito del mastering es corregir estos errores, ¿cómo voy a poder corregir algo que no sé que existe? Es por esto que es bueno que una persona ajena, a mi persona en este caso, utilice su criterio, sus bocinas, su espacio acústico para que él, bajo su criterio y con su experiencia, corrija cualquier error que yo pude tener en mi mezcla. Existen muchísimos estudios que trabajan por medio de internet online con precios muy accesibles y créanme que la calidad es estupenda. De hecho, yo como estudio trabajo con muchos de ellos y podría recomendarles que esa es una vía o una alternativa que ustedes pueden seguir si ustedes mismos están haciendo las mezclas. Ahora, si no tienen el presupuesto y de igual manera les interesa aprender a masterizar, entonces, este tutorial los va a ayudar muchísimo. Espero que este video les dé un poco de insight de cómo es que se llega a este proceso. Así que sin más que agregar, vámonos a este tutorial. Como primer paso, crearé una nueva sesión. Utilizaré las mismas especificaciones de la canción a masterizar. En este caso, 24-bit 88.2 kHz de Sample Rate. Creada la sesión, importaré la pista. Aquí pueden darse cuenta que estoy usando los mismos detalles de la sesión que creé. Esto permite mantener la mejor calidad a la hora de hacer las conversiones y todos los procesos. La pista será importada a nuestra sesión y podremos tener acceso a ella como lo hacemos generalmente cuando trabajamos. Creceré la vista para poder tener una mejor visualización de qué es lo que estoy trabajando. Y como primer paso, utilizaré un ecualizador. El rango humano escucha entre 20 y 20.000 kHz. Arriba de 20.000 kHz no podemos escucharlo y conforme pasa el tiempo iremos perdiendo estas altas frecuencias. Así que utilizaré un filtro para quitar estas frecuencias y limpiar ambas mi mezcla. También utilizaré un filtro para quitar las frecuencias bajas. Si estuviera haciendo música para un club o es una canción de EDM, probablemente dejaría el filtro en 20. En este caso lo usaría en 30. Luego utilizaré la ecualización como una ecualización sustractiva. Haré un gran boost con la Q delgada y haré un sweep de frecuencias. Cuando escuche la frecuencia en donde peor se escuche el sonido, pararé y reduciré entre 0 a menos 2 dBs y esto me ayudará a limpiar mi mezcla. Debemos recordar y ser cuidadosos porque una pequeña movida hace un gran cambio. Una vez hecho esto en las frecuencias medias, volveré a hacerlo en las frecuencias medias altas. Hecha mi ecualización correctiva o subtractiva más bien dicho, voy a hacer un pequeño boost en las frecuencias altas, más o menos en 17.000 kHz. La función de esto es darle un poco más de aire a nuestra mezcla y que pueda respirar. Luego utilizaré un compresor. Para este caso utilizaré el compresor de API 2500. Para esta etapa utilizaré un ataque rápido y un release rápido con un radio de 6 a 1 o 10 a 1. Y la función de esto es poder controlar los picos y así traer el volumen general de la pista más alto sin tener que perder dinámicas. Trataré de que el compresor se active muy de vez en cuando y compresionando medio debe de ser posible. Luego utilizaré un segundo compresor. En este caso el de SSL Boss Compressor. Utilizaré un ataque lento y un release lento en un radio de 4 a 1 y trataré de estar compresionando más o menos de 2 a 3 dB generalmente. Este compresor servirá como una goma para darle la coherencia o cohesión a nuestra música. Cabe decir también que a la hora de utilizar los compresores debemos seleccionar la parte más recia o con mayor dinámica en la canción. Luego utilizaré un tercer compresor. En este caso el Fairchild de Waves. Este compresor me gusta porque tiene la función en Lat Vert que significa lateral y vertical y permite que el canal de arriba controle lo del centro y el canal de abajo lo de los lados. Y esto me ayudará a poder compresionar un poco más lo que está sucediendo en el centro y dejar intactos los lados y así poder expander o hacer que la mezcla se escuche más recia. Le daré un poco de gain a los lados y compresionaré el centro. Una vez hecha toda la compresión de la pista, o sea controlar los picos y el cuerpo y poder crecer un poco la imagen, utilizaré un ecualizador. Deberíamos de escuchar bastante la pista para saber qué es lo que queremos de nuestra pista, qué sentimos que le hace falta y luego usar nuestro criterio según nuestros oídos para tomar una decisión. Me encanta este ecualizador de Universal Audio. Este es un Pultec. Es un ecualizador de tubos muy popular desde hace muchos años y existen varias emulaciones. En este caso le haré un boost de frecuencias bajas y tiene una gran técnica que podemos hacer un boost y a lo mismo tiempo poder hacerle corte a la misma frecuencia. Utilizaré también un high shelf para darle más brillo a la mezcla y así poder traer a resaltar más el aire de ciertos instrumentos como las vocales y guitarras. ¡Suscríbete al canal! Luego de la ecualización utilizaremos un Dether. El Dether cumple una simple función y esta es ayudar a mantener la mejor calidad a la hora de exportar nuestra canción y hacer una conversión de mejor calidad a menor calidad. De momento estamos trabajando en 24 bits y debemos exportarlo a una calidad que sea adecuada para CDs o iTunes o otras plataformas digitales. El Dether agrega artefactos o ruidos digitales que no podemos escuchar que a la hora que la computadora hace la conversión a una menor calidad, el algoritmo es de alguna manera alimentado con este Dether o con estos artefactos agregados y ayudan a retener una mejor calidad y evita que se agreguen otra clase de artefactos a nuestro producto final. El estándar de CD es de 16 bits, 44.1 kHz de sample rate. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta ya que en la etapa de mastering es donde de último utilizamos este proceso de conversión para poder llevar y hacer compatible nuestra canción con la mayor cantidad de medios posibles. Y por último utilizaremos el limitador. Este probablemente es la etapa más importante para muchos de ustedes ya que permite tener un volumen más fuerte o más competitivo de nuestra pista con lo que está actualmente en el mercado. El ceiling del compresor funciona como un techo prácticamente y todo lo que pase a este techo será compresionado. En cero estaremos distorsionando así que en menos 0.1 estaremos lo más cerca posible del techo sin distorsionar. Haremos un release rápido y utilizaremos el threshold para bajar nuestra señal. Esto incrementará el volumen. Hoy en día se ha estado llevando desde hace muchos años algo que se llama the loudness war o la guerra del ruido. Y la gente tiende a pensar que mientras más recio es algo, mejor se escucha y eso está muy equivocado. Mientras más recio hagamos nuestra pista, más dinámicas estaremos destruyendo. Y esto es contraproducente porque estaremos quitando el aire entre los instrumentos de nuestra mezcla. Estaremos destruyendo prácticamente las dinámicas de nuestros músicos y de la interpretación de la pista. Así que tenemos que ser bien cuidadosos con cuánto estamos limitando ya que tenemos que encontrar un balance entre un volumen aceptable y que siempre se retengan las dinámicas. Una vez limitada nuestra señal, tenemos prácticamente listo nuestro proceso de mastering. Repasando, estamos utilizando filtros altos y filtros bajos para quitar frecuencias que no necesitamos y estamos utilizando ecualización sustractiva para corregir cosas que no necesitamos tampoco en la mezcla. Estamos usando un compresor de ataque y release rápido para controlar los picos. Estamos usando un compresor de ataque lento y release lento para darle una coherencia, una cohesión a nuestra pista. Estamos usando un compresor que está simplemente compresionando el centro y dándonos una expansión de los lados, es decir, haciendo la mezcla que suene más grande. Luego estamos usando un ecualizador donde estamos agregándole bajos y estamos haciendo un shelf o estamos agregando frecuencias altas para darle más brillo y resaltar el aire en ciertos instrumentos. Luego estamos usando el dither para tener la conversión y retener la mejor calidad posible. Y por último, el imitador para poder tener un volumen competitivo con lo que está en el radio. Como último, crearé una pista nueva estéreo de audio y rautearé o mandaré la señal de mi pista original siendo procesada a esta nueva pista, en donde haré un print nuevo de la pista, como que estuviera tratando de grabar un instrumento en tiempo real. La diferencia de hacer un bounce to disk a imprimirlo en tiempo real, es que el algoritmo de Pro Tools retiene una mejor calidad de esta manera y se conservarán mejor los detalles que ya hemos escuchado a diferencia de hacer un bounce to disk. Prefiero hacerlo de esta manera y luego exportar la pista. Una vez hecho el print, haré un fade in y un fade out a mi pista para que no tenga ningún ruido innecesario o que no quiera a la hora de escuchar la pista. Por ejemplo, el fade in al principio me permitirá que no haya ningún click o pop cuando le dé play a mi canción y el fade out al final permitirá que haya una transición limpia entre canción y canción. O más bien dicho, entre esta canción y la canción que le siga en el CD o en cualquier plataforma que pueda estar disponible. Una vez hecho el fade in y el fade out, consolidaré la pista, es decir, crearé una versión final de mi pista con el fade in y el fade out y luego exportaré la pista. El comando para hacer esto es Shift-Command-K. Al utilizar este comando aparecerá un último submenú. En este submenú escogeremos todos los detalles que necesitamos para exportar nuestra pista. Archivo WAV, Interlift, es decir que sea estéreo y no múltiples mono, 16 bits y 44.1 kHz, es decir, el estándar de CD. Escogeremos a dónde queremos exportar nuestra canción y la exportaremos. Y con esto tendremos ya en nuestra computadora nuestro archivo o nuestra canción masterizada lista para ser impresa en CD y que sea compatible con cualquier radio o para hacer también subida y enviada a cualquier medio de distribución digital. ¡Suscríbete al canal!